Bienvenidos a una nueva entrega de Química Orgánica 2, Maya Rediseñada, Facultad de Ingeniería Química, Universidad Central de Ecuador. Espero que se encuentren de lo mejor ustedes y procedo a darles la opción de usar micrófono. Permitir el micrófono, eso, y permitir la cámara. Perfecto. Nueve personas presentes aquí en la sala de Microsoft Teams. Veamos cómo estamos en el aula virtual. Si hay nueve presentes aquí en el Teams, significa que aquí tendré... ¿Cuántos? ¿Los nueve presentes? Vamos a ver. Vamos a ver quiénes han puesto presente aquí en la Química Orgánica. Así está, dice Orgánica. Hoy tenemos la impartición de conocimientos. Perfecto. Y ya tenemos un nuevo temita, que se llama las proteínas. Como biopolímeros. Perfecto. Mañana es la lección, ¿no? De acuerdo a lo que tengo aquí escrito, es el 4. Es decir, mañana en la tarde. Y es la lección, como ustedes habían decidido, solo la lección de los polímeros sintéticos, ¿no? No es. En esta parte ya buscaremos otra... Otra fecha para hacer la lección de esto. Sí se graba, pero siempre sale ese error. En fin. Veamos cómo vamos en la asistencia de aquí. Claro, fíjate. Siete presentes. Y acá estamos con nueve. ¡Ah! No es tan grande el curso, no. ¿Cuál es? ¿Qué bien soy yo que es? Que está buena, ¿no es cierto? Bien. ¿Cómo les fue con sus trabajos? ¡Ah! Esto creo que no les había avisado, pero aquí en Recursos del Aula Virtual les puse ya el enlace para que ustedes puedan revisar las masterclasses que se dieron en los ciclos pasados, ¿no? Y que siguen estando en la actualidad, definitivamente, ¿no? Tenemos la masterclass de Silvana Mayone con el tema de dónde están los polímeros. La masterclass de Fernando Marín dentro de la parte de la industria textil. Y la masterclass de Antonio Harnitz con lo que es la industria química de los detergentes. Esta va a ser nuestra siguiente unidad, ¿no? Entonces, por lo pronto, creo que les llama la atención a ustedes, pues, estos dos, ¿no? Dónde están los polímeros de Silvana Mayone y la masterclass de Fernando Marín para el tema de la primera unidad, ¿no? Esto no creo que les había avisado. Listo. ¿Cómo están con los trabajos? Policetileno y polímeros conductores. Esto estaba para entrega el lunes 7 de febrero, es decir, la próxima semana. Y todavía, pues, no, no me entregan, evidentemente, ¿no? Y si no me entregan esto, seguro que todavía no han hecho o todavía no estamos en fechas. Vamos a ver. De Historia y Futuro de Nylon. Esto estaba para cuando. Apertura de las entregas desde el 10 de febrero hasta el domingo 3. Ay, entonces, todos estos trabajos los tienen ustedes para la próxima semana. Me da alegría haberles enviado, enviado con tiempo estas cosas. Porque así, pues, estoy seguro de que la calidad de los trabajos que ustedes realicen, pues, es muy buena. Bien. Bien. De hecho esto, pasemos a buscar nuestra presentación. ¿Dónde está la presentación de la química orgánica para poder continuar en este? No, ustedes no tienen nada que ver con esto. Aquí está el río polímeros. Perfecto. Bien. Mmm, ya. Me olvidé de preguntarles. Imagino que sí me escuchan. ¿No es cierto? Estoy con el micro abierto y la cámara también. Pueden ver mi presentación. La pantalla compartida. Están habilitadas las reacciones. O sea, que si no quieren hablar, pues, pueden poner reacciones, ¿no? Alguien me decía algo. Carla, Camila, me decía algo usted. Sí, se ve y se escucha bien, ¿verdad? Sí. Excelente. Entonces, arranquemos, pues, con esta parte de los biopolímeros. Mañana, mañana viernes, tenemos la lección de solo lo que son polímeros sintéticos, ¿verdad? Y no se olviden, ¿no? Y lo dejo grabado para las personas que no han venido a clase, que es medio curso, que no han venido a clase este momento. Mañana, ¿qué es lo que tienes que hacer? Abrir la asistencia, poner la asistencia, ¿verdad? De la lección programada de polímeros sintéticos. Y una vez que pongas la asistencia, pues, te vas a dar tu prueba. No hace falta que te conectes al Microsoft Teams. O sea, de que abras esta sesión. ¿Por qué? Porque soy consciente de que a veces la calidad de las conexiones de internet no está muy buena. Y cuando tienes abiertas muchas ventanas, ¿verdad? Pues, puedes tener problemas, ¿no? De conexión. Entonces, tú tranquilamente abres el oglito virtual, pones el presente aquí en la lección. Lección programada. Ya te he escrito el título de una vez. Lección programada de polímeros sintéticos. Perfecto. Entonces, mañana a la hora de la clase, ¿verdad? No, siempre. Mañana a la hora de la clase, pasas primero por aquí por el aula virtual. Colocas el presente aquí en la asistencia, ¿verdad? Le pones aquí tu presente el día de mañana. Y cierras todo lo virtual y te vas a, o sea, sales de esta parte y te vas a dar, te vas a dar tu pruebita, ¿no? Te vas a dar tu lección y ya está. No te hace falta que te conectes al Teams por el tema de la calidad del internet. Al tener abierto el Teams más la prueba, pues, puede causar de que te, de que hay algún bajón. Porque, ¿qué sé yo? Entonces, para tratar de evitar al mínimo posible esto de las, de las cortes y que se te caiga la prueba y tanta cosa, ¿no? Ya. Listo. Segunda idea de esto de los biopolímeros, ¿sí? ¿Qué es lo que hemos hecho? Fíjate, hasta el momento, ¿por dónde es lo que estamos avanzando en los biopolímeros? Describimos, bueno, vimos dos biopolímeros grandes, muy, muy grandes y súper conocidos. ADN y RNA, ¿verdad? Entonces, lo que hicimos es describir a saciedad químicamente cómo se unen, o sea, cómo son los monómeros de este polímero. Hablamos de, pues, el azúcar, en el caso de la ribosa para RNA y en el caso de la desoxirribosa para ADN. Hablamos de que éstas se unen entre sí por los puntos 3 y 5, o sea, enlaces con los carbonos 3 y 5 con el fosfato, ¿verdad? Y que, pues, desde el carbono 1 del azúcar se unen a la base. Puede ser a la purina o a las pirimidinas. Describimos a saciedad los elementos desde el punto de vista químico que forman estos monómeros. Hablamos de lo que son nucleócidos y lo que son nucleótidos y describimos también a la saciedad cómo se unen entre sí estos monómeros, ¿no es cierto?, para formar el polímero. Y luego, como para cerrar todo esto, hablamos de las cuatro funciones principales que tiene ADN. Desde el punto de vista de lo que es el almacenamiento de la parte genética, la transcripción de la información, la traducción de la información y súper breve el tema de la manipulación genética, ¿verdad? Y cómo es lo que el RNA, pues, lleva la información desde el ADN hasta el ribosoma para generar proteínas, ¿sí? Estas son las bases. Esta partecita de aquí, esta partecita final que les estoy mencionando en las últimas diapositivas, son como quien dice el enlace para cuando tú veas bioquímica. Cuando entres a la asignatura de bioquímica, pues, la maestra ahí profundizará mucho más al respecto de lo que es esto del ADN, capaz que te repita algunas ideas, pero tú ya vas con base, es decir, ah, sí, 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 sí. Esto ya me comentó el profesor en la Orgánica 2, hablamos también de Watson y Crick, etc., ¿no? Es para que puedas empezar con buenas bases el ciclo de la bioquímica, que es la materia que viene a continuación de esta química orgánica, ¿vale? Es lo que hemos hecho con el ADN y algo muy similar vamos a hacer con lo que son proteínas, ¿de acuerdo? Aquí tengo que ser muy, muy claro en algo. Si tú ves un organismo que tiene vida, ¿verdad? Y le quieres ver desde el punto de vista químico, ¿no es cierto? Vas a caer en entender estructuralmente cómo está ADN, cómo es RNA, porque de ahí sale la información genética que se pasa de especie a especie, ¿verdad? Y ahí, de esa es la manera como los polímeros generan proteínas, ¿de acuerdo? Y cuando decimos de que esta información que está en el ADN a través del RNA va al ribosoma y genera proteínas, estamos hablando de que no solo son proteínas del tipo globular o que van en la parte motriz, pensando en músculos, ¿no? Si no, también hablemos como proteínas a todas las enzimas. O sea, podemos incluirle en el mundo proteínas a la palabra enzima, porque químicamente hablando, pues tanto las proteínas como las enzimas, pues son polímeros, biopolímeros, de heteropolímeros, o sea, de 20 diferentes monómeros, ¿de acuerdo? La diferencia, muy grande, ¿verdad? Muy breve esto, la diferencia entre una proteína y una enzima es la función que esta tiene, ¿no? Las enzimas tienen propiedades de catalizar, son catalizadores biológicos. Sin una enzima no se realiza ni media reacción dentro del mundo biológico. No hay, no hay manera, no hay camino, ¿de acuerdo? Para que se dé cualquier transformación bioquímica, ¿verdad? O sea, para que exista reacción química dentro del mundo biológico, o sea, dentro de lo que tiene vida, necesitas que participe en cada reacción una enzima. Y las enzimas son súper específicas, ¿sí? Es prácticamente una enzima para cada reacción. Si es que tienes tres millones de reacciones químicas, me invento el número. Tres millones de reacciones químicas dentro de una célula, tienes tres millones de enzimas, porque es prácticamente una enzima por reacción, ¿de acuerdo? Eso es lo que les vuelve especiales a las reacciones químicas dentro del mundo biológico. Que necesitas de ley siempre que exista la participación de una enzima, cualquiera. Cualquiera. El hecho de que, fíjate, es una cosa súper especial. El hecho de que tú tomes aire por los pulmones, así, llenes tus pulmones de aire. Estamos tomando oxígeno y nitrógeno, ¿verdad? Lo único que le sirve a nuestro cuerpo es el oxígeno, ¿vale? Pues la presión parcial del oxígeno en nuestros nervios pulmonares se asocia a la proteína, a la hemoglobina, que está en los glóbulos rojos, que ya la vamos a ver, la vamos a estudiar. Y cuando nosotros exhalamos, sacamos CO2, producto de la respiración, ¿verdad? Para nosotros poder sacar el CO2 y hacer así, está actuando una enzima a nivel de nuestros nervios pulmonares, la que nos ayuda a traducir, a transformar el bicarbonato, porque el CO2 en los glóbulos rojos viaja en forma de bicarbonato. No viaja en forma de gas. Viaja en forma de bicarbonato en los glóbulos rojos del CO2 que sale de las células, ¿no? Por el producto del metabolismo celular. Entonces, tienes una enzima que transforma el CO2 en bicarbonato. Y una vez que te está transformado en bicarbonato, viaja por el glóbulo rojo hasta llegar a tus albionos. Y cuando tú exhalas, hay otra enzima. Ahí, en nuestros pulmones, en nuestros albionos pulmonares, que te transforma del bicarbonato que estaba en el glóbulo rojo en CO2 para que puedas exhalar. ¿De acuerdo? Y ahí tienes dos enzimas distintas. La que te transforma de CO2 en bicarbonato, que está a nivel de los tejidos, ¿verdad? Y la que te transforma de bicarbonato a CO2, que está a nivel de albionos pulmonares. ¿Vale? Por decirte un ejemplo súper sencillo y gráfico aquí en la clase. Entonces, una enzima es una proteína especializada. Es una proteína que tiene capacidades de catalizador. Es decir, de participar en las reacciones químicas. Entonces, este mundo es gigante. ¿Sí? Este mundo es gigante. Cuando tú hablas de proteínas, este mundo es grande, 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 súper grande. ¿Vale? Y otro grupo de macromoléculas que están relacionadas con la vida son carbohidratos, que también tenemos un apartado propio para estudiar esto, y lo que son los lípidos. Entonces, ese es el mundo biológico desde el punto de vista químico en términos súper grandes, ¿no? ADN, RNA, proteínas, enzimas, carbohidratos, lípidos. De ahí, pues, tienes moléculas, como es esto, y ya más, un poquito más marginales, pero que pueden caer dentro de lo que son los lípidos, que son hormonas, que también les mencionamos, ¿sí? La participación de metales, metales que participan, ¿no es cierto?, en las reacciones bioquímicas y el agua, evidentemente el agua, ¿no? Y todos los fenómenos electrostáticos, de interacciones blocovalentes, etcétera, que estudiamos como primer punto de esta asignatura, también lo vamos a ver participando en esto de las reacciones biológicas. Bien, entonces, paso número uno, como siempre te he dicho, ¿no? Tú te dedicas a leer, ¿sí? A leer. Lo que hacemos aquí en clase es darte las ideas así, súper generales, ¿no? Súper generales, se presentan en las diapositivas del resumen, del resumen, del resumen, resumido del abstract de estos libros, ¿sí? Y la misión que tú tienes como estudiante es recurrir a las fuentes bibliográficas, porque si tú dices, oiga, profe, qué interesante este capítulo que usted me está poniendo el día de hoy, me gustaría entender más de lo que son las proteínas, me gustaría entender más de lo que son enzimas, de las estructuras, etcétera, y cómo gracias a las estructuras que alcanzan estas moléculas es lo que tiene su función. Qué interesante, qué buena materia. Pues sencillo, te vas a los libros. Entonces, todo inicio de capítulo o de tema o de subtema, siempre les comparto a ustedes la bibliografía del caso, ¿vale? Ya, entonces, vamos a ver, introducción de las proteínas, ¿verdad? Si nosotros hablamos de proteínas en términos generales en este mundo grande, grande, tenemos una variedad de funciones que es increíble, ¿de acuerdo? Y aquí vas a ver, que no están, a ver, no, ah, sí, sí están, las decimos, pensé que no les había puesto. Ya, dice, primero, transportan y almacenan moléculas pequeñas. Estoy hablando a nivel de célula, ¿no? En los organismos que tienen vida, ¿eh? Transportan, gracias a una proteína, es que tú puedes transportar oxígeno. Cuando llenas los pulmones de aire, ahí estás transportando oxígeno hacia tus tejidos. ¿Y qué proteína es la que está participando ahí? Algo conocido como hemoglobina, que está en tus glóbulos rojos, ¿no? Transportan y almacenan moléculas pequeñas. Entonces, está transportándose el oxígeno, ¿no? También, por ejemplo, el hecho de que tú puedas cerrar la mano, ¿no es cierto? O cualquier movimiento muscular, ¿verdad? Eso es porque se están contrayendo los músculos, ¿eh? Y, pues, los músculos son proteínas. Cuando tú te comes una carne, cualquiera que ésta sea, de pescado, de pollo, de vaca, de cerdo, de... Sí, no hay más. Sí. Estás comiendo proteínas. Pero, ¿cómo es que nosotros podemos contraer los músculos? Bueno, voluntad, no. Bueno, tenemos ciertos tipos de músculos. Entonces, eso ya lo sabes tú por la materia de biología de la maestra del colegio. El músculo liso, el músculo estriado y el músculo cardíaco. El músculo liso no es voluntario, mientras que el estriado sí es voluntario. O sea, yo puedo decirle a mi cerebro, digo, ven, necesito contraer la mano. Porque voy a coger, qué sé yo, mi botella de agua, ¿no? Entonces, tengo que hacer este movimiento y no tengo que apretar mucho, etcétera, etcétera, etcétera. Además del impulso que viene del cerebro para que los músculos se contraigan, necesitamos de que entre el átomo de calcio. ¿Sí? Y para que se distiendan los músculos, está saliendo el átomo de calcio de los sarcómeros, de las proteínas de mis músculos, ¿de acuerdo? Entonces, por tanto, ahí sería un ejemplo del almacenamiento. Está almacenadito el átomo de calcio, el calcio de dos más, en todos mis músculos. Esto, cosa que en el instante, ¿qué le digo? Entonces, contraete, ¿verdad? El cerebro manda la señal para que pueda entrar el calcio a los paquetes musculares y ahí se contrae. El calcio está adentro, le distiendo. Pues viene la orden de sacarle al calcio de los sarcómeros, que se llaman estas unidades de los músculos, ¿verdad? Y ya tienes. Ahí tienes un ejemplo de transporte y almacenamiento de moléculas pequeñas. Entonces, transporte, otra, es que fíjate, esta función de transporte es una locura. Bajo el bolígrafo, ¿no es cierto? Transporte. Es decir, llevar moléculas de un sitio al otro, ¿verdad? Te puse el ejemplo del oxígeno. ¿Por qué el SARS-CoV-2 es muy contagioso? Y las variantes que cada vez son más contagiosas, ¿no? Que la Delta, la Omicron y las etcéteras. Es contagioso porque con mucha facilidad se llega a nuestras células y el instante que llega a las células, ingresa en ellas. El virus es una molécula, ¿no es cierto? O sea, bueno, es un conjunto de lípidos, proteínas. Pero bueno, acuérdate de las espinitas del coronavirus. Esas son proteínas. ¿De acuerdo? Esas espinitas, la famosa proteína Spike, son proteínas. ¿Vale? Entonces, llega el virus a la célula. Imagínate que mi mano es la célula, ¿de acuerdo? Aquí en el video que te estoy haciendo, ¿no? Y entonces llega el coronavirus, que no tengo algo chiquito aquí, aquí no tengo nada. Bueno, imaginémonos que mi dedo es el coronavirus, ¿no es cierto? Y Pox se posa encima de la célula. ¿Cómo entra el coronavirus? ¿Cómo pasa la barrera de la membrana celular? Gracias a las proteínas, ¿sí? Tiene proteínas que se unen con mucha facilidad a los receptores de proteínas que están en las células. Y le engañan. Y decir, ¡ah, caramba! La célula piensa que es bueno. Y Pox se une el receptor de proteínas, el receptor de proteínas de la célula y Pox pasa el contenido del virus. Ahí tienes otra de las funciones de las proteínas asociadas al transporte, ¿no? Con el ejemplo del coronavirus. Cuando tú comes algo, ¿no es cierto? Tú comes algo, te comes un platito de arroz o una salchipapa con huevo, ¿verdad? Y pues ahí tienes lípidos y tienes carbohidratos, hidratos de carbono, ¿verdad? Esas moléculas tienen que desdoblarse, o sea, la papa frita tiene que desdoblarse para tener las glucosas que vienen ahí. Y esas glucosas tienen que llegar a tus células, pues, para cumplir sus rutas de obtención de energía. La glucosa se debe fosforilar, es decir, ganar un fosfato, ¿verdad? Transformarse en glucosa 6-fosfato. Y esa glucosa 6-fosfato, esa molécula, llega a la célula y a la célula le dice, ¡ah, comidita de Dios! Y Pox le deja pasar. ¿Por qué? Por los canales de proteínas, ¿de acuerdo? Esta función de transporte a las proteínas es increíble, ¿de acuerdo? Y está, pues, en muchas cosas, ¿no? Y te doy varios ejemplos. Bien, dice, organización estructural, células y tejidos. Si no tuviéramos proteínas, ¿de acuerdo? Pues no, no tendríamos, pues, organizadas nuestras células ni los tejidos. Y a través de la contracción muscular, ¿verdad? Que están los músculos, son los que dan las formas a nuestras extremidades, todos nosotros. Tenemos de esta forma porque los músculos son los que nos dan esta forma, ¿no es cierto? Que están unidos a nuestro sistema óseo y ese tipo de cosas, ¿no? Respuesta inmunitaria. Toma ya las famosas inmunoglobinas, ¿no es cierto? Dice, tenemos que tener activo el sistema inmune, pues, es nuestro sistema, ¿no es cierto? Reconoce algo que no es propio y lo destruye. Pero no es que son soldaditos, ¿no? Son proteínas, son proteínas con cara de encima. Uy, se me van saliendo. Uy, está aburrida la clase por lo que veo. Llegamos a 13 y estamos en 11 y al mismo bajamos a 10. Entonces, respuesta inmunitaria. Entonces, no es que son soldaditos con lanzas, ¿no? Sino son proteínas que degradan, ¿sí? Seguro que te has hecho alguna costrita alguna vez. Y si te ha hecho alguna herida, ¿no es cierto? En tu cuerpo, en tu mano, yo qué sé, ¿verdad? Va pasando el tiempo y para reparar el sitio de la herida, pues, se te forman las costras, ¿no? Proteínas, coagulación de la sangre, ¿verdad? Entre muchos otros. Cualquiera de los... Hoy están regresando, fíjate, 12 personas. Esto es lo malo del Teams, que no sé cómo quitarle, que eso es lo que me pone a mí un poco nervioso. Porque me avisa quién se va y quién se queda. Aquí me dice, Pepito está saliendo, Pepito se fue, Pepito salió. Y no sé por qué me salen esos... Eso lo aviso. ¿Será que eso es, no sé, propio del organizador de la reunión? Porque ustedes no se deben enterar quién entra y quién sale. Pero a mí me sale aquí en la pantalla. Y como les tengo a ustedes aquí y tengo acá la presentación, cada vez que les regreso a ver a ustedes, me sale tal persona se fue. Bueno, y eso, perdón el corte, pero me pone un poco intranquilo. Ya, enzimas. Esto ya te dije, puf. O sea, es tremendo, catalizador de las reacciones bioquímicas de todas. De todas las reacciones, todas las reacciones que tenemos dentro de la célula como unidad base de la vida, ¿verdad? Todas las reacciones tienen que estar mediadas por enzimas. Y las enzimas son proteínas. Por tanto, son proteínas especializadas. Ya te lo dije antes, si tienes 3 millones de reacciones químicas, tienes 3 millones de enzimas distintas. ¿Y quién fabrica esas enzimas, profe? Nuestras células. ¿En dónde? En el ribosoma. ¿Y cómo lo hace? Sencillo. ¿No es cierto? Se necesita la enzima X para la reacción Y. Sale la señal, se disparan las señales, que también son proteínas, ¿verdad? Con algo de lípidos ahí, se disparan las señales y se activa el RNA y va así a copiar. Dice, ah, necesitamos hacerle enzima 3 millones 254. El RNA va y copia la información que está en el ADN para hacerla encima 3 millones 254. Copia todo eso, la lleva al ribosoma y el ribosoma se encarga de hacer esas proteínas, ¿no? Dice, y listo, ya tenemos la enzima 3 millones 254, pum. Y se va a los ciclos metabólicos, ¿no? Genial. Bien. Entonces, para esto funciona. Entonces, hablar de proteínas, hablar de enzimas, viste, en el mundo biológico es lo que no hay. ¿De acuerdo? Bien. Centrémonos en la parte de la química, ¿sí? Hemos llegado a esto de hablar de las proteínas porque decimos, mmm, es un biopolímero, ¿eh? Es un bioheteropolímero, ¿de acuerdo? Y sus unidades fundamentales son los aminoácidos. Así como las unidades fundamentales de ADN y RNA son las, son 3, ¿no? Para formar un monómero. Azúcar, fosfato y la base nitrogenada, una purina, una pirifidina. En cambio, estos se baten solitos. Estos aminoácidos se baten solitos. Y es una molécula súper plena porque en la misma molécula tienes juntos a la reina, perdón, la amina. Sobre la misma molécula, ¿no es cierto? Tienes a la reina, que es la amina, y al rey, que es el ácido. Bueno, sí, es una molécula súper especial. En la misma molécula, sobre el mismo átomo de carbono, los aminoácidos tienen a la reina y al rey, ¿de acuerdo? Perdón, son como es esto, tienen propiedades ópticas. ¿Por qué? Porque este carbono, que se le llama el carbono alfa, ¿sí? El carbono alfa no es que sea el líder de la manada, sino es un carbono muy importante porque sobre él tienes cuatro sustituyentes. El rey, la reina, un átomo de hidrógeno, y un radical, que se les llama cadenas laterales, que te lo estoy marcando aquí en la presentación. ¿Sí? Cuatro sustituyentes distintos, igual a propiedades ópticas. ¿No es cierto? Por tanto, vas a tener L aminoácidos y D aminoácidos, ¿sí? Levógidos o dextrógidos. ¿Sí? Y, pues, ¿qué diferencia a un aminoácido de otro? O sea, ¿por qué son distintos un aminoácido de otro? Pues, por su cadena lateral. Por su cadena lateral. Solo por esta R que está aquí. O esto que está marcado aquí en color amarillo. Solo por eso, ya van volviendo. Fíjate, ya tenemos 13. Odio este Timbs que me avisa quién entra, quién sale, la verdad. De ahí son idénticos. Todos tienen amina, todos tienen ácido carboxílico y un hidrógeno. Y se diferencia el uno del otro por su cadena lateral. Por lo que pone aquí, side chain R. La cadena lateral R. ¿De acuerdo? Bien, entonces, seguro que para ustedes ya es evidente, o ya te lo intuyes más o menos, lo que está escrito aquí en el lado derecho de la diapositiva, ¿no es cierto? Si tengo un ácido carboxílico y una amina, por tanto, tengo la probabilidad de que en esta parte de la molécula, la parte de la amina se me cargue de manera positiva mi aminoácido, o sea, que la densidad de carga de acá sea positiva, ¿no es cierto? En este extremo de aquí, cuando se me protone la amina, ¿verdad? O tengo la posibilidad de que en esta parte de acá, o sea, donde esté el ácido, aquí se me cargue de manera negativa, ¿de acuerdo? Como lo estás viendo aquí, ¿no es cierto? Fíjate cómo lo estás viendo aquí. Y se expresa el carboxilato, ¿verdad? Es decir, es una molécula que puede tener dos densidades de carga distintas, ¿sí? Cuando está protonada la amina, o cuando está desprotonado el ácido. Cuando está protonada la amina, será carga positiva. Cuando está desprotonado el ácido, es carga negativa. ¡Vale! ¿Y esto por qué puede ser, profe? O sea, ¿cómo es que una molécula puede tener esas dos posibles cargas? Yo te digo, sí, claro que sí. ¿Por qué? Por los pH, ¿no es cierto? Dependiendo de los pH que tengas tú alrededor del aminoácido, o va a estar, ¿cómo es esto? De carga neutra, o va a tener densidad de carga positiva por la expresión de la amina, o densidad de carga negativa por la expresión del carboxilato, ¿de acuerdo? Cuando las cargas, estas densidades de carga son iguales, se habla de que el aminoácido está en su estado llamado suiterión. El suiterión. Es cuando, dependiendo del pH del medio, ¿no es cierto? Los aminoácidos tienen carga cero, porque están balanceados el positivo y el negativo, ¿no? Y eso se llama, pues, el suiterión, ¿de acuerdo? Y esto se da en un pH neutro, ¿de acuerdo? Eso depende, pues, de cada una de las cadenas laterales, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué idea te debe quedar de esta diapositiva? O sea, ¿con qué te debes quedar? Las piezas para formar los monómeros, o sea, los monómeros para formar los polímeros, llamados proteínas, se llaman aminoácidos, que tienen dos grupos funcionales, la reina y el rey. ¿Cuál es la reina? Amina. ¿Cuál es el rey? Ácido carboxílico. Esto causa que la molécula pueda tener o carga positiva, o carga negativa, o un balance de cargas. Esto se da al pH neutro. Y, pues, el aminoácido se dice que está en forma de suiterión, ¿vale? Te dije que hay un carbono alfa, ¿no es cierto? Y si tienes un carbono alfa, aquí está dibujado, fíjate, en su forma suiterión, el aminoácido, tienes el carbono alfa, el amónico eternaero acá, o el carboxilato por acá, en su suiterión, ¿verdad? El radical R, que es lo que les diferencia a un aminoácido del otro, y el hidrógeno, ¿verdad? Por tanto, puedes tener imágenes especulares, ¿verdad? Por tanto, puedes tener imágenes especulares, ¿no es cierto? Estereoquímica, y esto ya lo estudiaste tú en la química orgánica. Estereoquímica. Por tanto, vas a tener de aminoácidos o de aminoácidos, por eso está incluso de las imágenes especulares, ¿no? Sí, de que esta no es igual a la otra, porque no se superpone, sino es la imagen en el espejo, ¿sí? Y, pues, puedes tener, fíjate, aquí te lo pongo como otra día con sus nombres, ¿no? Una L alanina, o una D alanina, ¿de acuerdo? Y todo lo único que te cambia es en la posición, fíjate, aquí está clarísimo, ¿no? Aquí tienes el espejo, ¿no es cierto? Y esta imagen es la, esta molécula es la imagen especular de la otra, ¿vale? Lo que predomina en la naturaleza, lo que tenemos mucho en la naturaleza, o sea, principalmente, ¿qué sé? Más del 99.5% de los aminoácidos que están en la naturaleza, es decir, los que forman tus proteínas, las mías, las de las plantas, las de los animales, las de las bacterias, pues son L, L aminoácidos, ¿sí? Estos son los que son biológicamente útiles, L aminoácidos, ¿sí? Pueden, pueden haber por ahí unos aminoácidos de característica de, ¿sí? Pero casi no son comunes, por eso te digo, serán el 0.05%, de ahí el 99.5% de aminoácidos, estos son L, L aminoácidos, ¿de acuerdo? Y, pues, listo, aquí está la, 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 la explicación de la, de, de lo que son los aminoácidos. Los que son, eh, útiles en la, en el mundo bioquímico son los L, ¿sí? Centrémonos ahora, muchachos, en estas cadenas radicales R. Sí, de aquí en adelante, todo lo que hablemos de aquí para las siguientes presentaciones, o sea, las siguientes diapositivas de esta presentación, todo va a ser referido, perdón, a los L aminoácidos, todo va a ser referido a los L aminoácidos. Conozcámosles a los 20 aminoácidos esenciales que se les conoce, ¿no? Mira, todos estos grupos tienen en color azul la amina, el carboxilato y el hidrógeno y el carbono alfa, ¿no? Todos los vas a ver en esta misma estructura. Lo que hace énfasis la presentación es la, la cadena lateral R, que son los, lo que son diferentes, ¿de acuerdo? Bueno, otra de las cosas que quiero que tengas presente es la forma en cómo se les designa a los aminoácidos. Como son 20, ¿verdad? Y la diferencia de cada uno con el otro es la cadena lateral R, pues no se usa el nombre IUPAC de la cadena lateral R, sino nombres tradicionales. Aquí tienes a la alanina, a esta molécula le puedes llamar como alanina, o le puedes poner ALA, que son las tres letras de su nombre en latín, me parece que son estas tres letras que a veces coinciden con el inglés y el castellano, ¿sí? O una letra A, o una letra A, ¿de acuerdo? Pero acuérdate que ya las letras de adenina, guanina, citocina y timina ya están tomadas, ¿no? Para que no te confundas entre cadena de ADN y cadena de aminoácidos. Bien. Alanina, el más chiquitito de todos, ¿no? No sé, uno más pequeñito, la glicina, que es más pequeñito que está por ahí. Este tiene un metil, fíjate, alanina. Luego tienes arginina, ¿de acuerdo? ARG o letra R, ¿sí? Arginina, como tú ves, pues son, es una cadena de, 3 más 3 son 6, 6 posiciones, 4 carbonos, 2 nitrógenos, ¿no es cierto? Pero que tiene una característica positiva en este en el fondo, ¿no? Por estas aminas que se encuentran aquí, ¿no? Aquí tienes una amina secundaria también, ahí está metido. Arginina, R. La diferencia con la alanina es, ya te digo, esta cadena lateral R, ¿de acuerdo? Siguiente. Asparragina. ¿Sí? Códigos ASM. Letra N. Asparragina. ¿De acuerdo? Como tú le ves una cadena cortita de dos átomos de carbono, tú le tienes una amida. Amida, aquí tienes el NH2 con el grupo carbonilo, amida, que la tienes ahí en la, en la, en la, en esta cadena lateral. Asparragina. Asparragina. A-S-N-N. ¿Sí? Tú lo tienes, ácido aspártico. Lo tienes acá, fíjate. A-S-P o la letra D. Ácido aspártico. A-S-P o la letra D. Y bueno, es clarísimo, un ácido carboxílico, ¿no? Solo que está escrito su prueba de carboxilato. Lo que está escrito su prueba de carboxilato. Estos cuatro aminoácidos. Cinco y seis. Es cisteína. Cis, con la Y, con la letra C. Cisteína. Es de los pocos que tienen un grupo azufre. ¿Sí? Es sulfídrico, ¿no? Azufre. En su estructura. Gracias a este azufre. Gracias a este azufre, es lo que se te forma algo conocido como el puente de sulfuro. Y el puente de sulfuro es el responsable de la estructura de varias proteínas que tienen esta aminoácido ahí, ¿no? Glutamina. GLN. O el símbolo Q. GLN o el símbolo Q. Una amida de tres átomos de carbono. Amida. Amida primaria, ¿no? Amida primaria de tres átomos de carbono. Nada más quería decir. Glisina. Este es el más chiquito. G, L, Y o la G. ¿Sí? La cadena lateral es un hidrógeno. ¿Sí? ¿Le ves algo de especial a la glisina, además de que es el más chiquito? ¿O no? O no, pero es nada especial. A esta glicina, además de que es el aminoácido más pequeño. Profi, ¿podría ser que no tiene cuatro sustituyentes diferentes? ¿Es hidrógeno y hidrógeno? Sí, 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 sí. Claro, y por eso está chiquito, ¿no? Sí, 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 correcto. ¿Algo más que le veas a la glicina? ¿Alguien más? ¿Algo más especial que le vean a la glicina ahí? ¿Algo más que le vean a la glicina? Seguro que si empiezo a rifar notas, me llueven las respuestas. A ver, por un 20 en la lección, ¿qué más le vende rara a la glicina? A ver, veanlo así ya. Regalando notas, participo. Regalando notas, participo. ¿Están ahí? ¡Oh, qué fuerte! ¡Oh, qué fuerte! ¿Alguien recuerda cuál era la primera de las, bueno, de las varias características que les dije? ¿Qué es lo que es un aminoácido? ¿Qué es lo que es un aminoácido? De las moléculas. Profesor, ¿no era eso mismo de que tenía que tener cuatro sustituyentes? ¿Y qué pasa que este no tiene? Que no puede hacer estereoquímica. No tiene, o sea, es el único que no es ópticamente activo. Correcto, gracias. Gracias, correcto. Pues es el único que no es ópticamente activo. Gracias. Istidina, esto es un heterociclo con aminas ahí, ¿verdad? Por eso es una carga positiva. H, I, S, H, I, S, H, o la letra mayúscula H, ¿no? Isoleucina. Isoleucina, I, L, en sus tres letras, o en una letra I, mayúscula, ¿de acuerdo? Es el primero de los, junto con la alanina, es de los primeros aminoácidos que no tienen carga, sino que son totalmente vitalifáticos. Fíjate, tiene, pues, aquí el isopropilo ahí, ¿no? Fíjate. Ah, no, es un, no, esto es, no, esto es un seputilo que tiene ahí en su, en su, en su cadera. ¿Verdad? Leucina, o leu, esto es nomenclatura universal, ¿no? Desde el chino, ¿sabe? de que chino, árabe, japonés, inglés, alemán, francés, cualquiera, se manejan estos, estos términos, ¿no? O una L mayúscula, o la palabra leu, ¿de acuerdo? Este chino te escribe así, en sus patentes, ¿de acuerdo? También es, es una, es un, es una determinada radicale, r, alifática, ¿verdad? Este sí es un isoportilo, ¿sí? Bien, lisina, fíjate, lis, l-i-s, l-i-s, o la letra K, ¿verdad? La K mayúscula, pues es una amina, es una amina primaria, de cuatro átomos de carbono, carga positiva, luego tienes metionina, mete, ¿sí? Metionina, mete, y pues, la letra mayúscula M, este es el segundo aminoácido, que tiene azufre, en su estructura, en su cadena lateral, pero que este no te forma puentes de sulfuro, como si lo hace la cisteína, ¿de acuerdo? Por tanto, pues no participa mucho de la parte conformacional de las proteínas, pero vamos a ver, fenilalanina, creo que su nombre es clarísimo, ¿no? Pues tienes un, es una mezcla entre un aromático y un alifático, pero chiquitito el alifático, por tanto, el aromático es el que predomina, P-H-E, letra mayúscula F, ¿sí? Prolina, P-E-R-E-O, letra mayúscula P, parolina, ¿de acuerdo? Este es el único que es ciclado, es el único que es como ciclado con el heterociclo ahí, lo tienes aquí, ¿no es cierto? Mira, por tanto, es un aminoácido muy compacto para el tema estructural, ¿sí? El tema de la prolima, fíjate que hay un enlace aquí con el, con el, o se llama este, con el, con la mina del aminoácido, ¿no? Serina, que es el primero que aparece con OH, ser, o sea, un carbono con un OH, súper sencillo, S-E-R, letra mayúscula S, ¿de acuerdo? Luego tienes treonina, que es otro de alcohol, ¿no? Fíjate, este tiene, también es un carbono, y la treonina también tiene otro carbono, solo que, bueno, la treonina son dos carbonos, ¿no? THR con alcohol, THR y la letra T, ¿vale? Triptófano, TRP, una letra W, ¿sí? Ahora, triptófano te debe recordar las bases pirimídicas, ¿verdad? Por los dos anillos, ahí, las purinas es un solo anillo, y las pirimidinas son dos anillos, ¿no? Pero, por ahí están, o sea, no es una, una de esas bases, es muy parecida a su estructura, triptófano, tirosina es un alcohol, pero que tiene, o sea, formalmente sería de la familia de los fenoles, ¿no? Porque tiene el aromático ahí, T-Y-R, y por último, las dos, ¿no es cierto? Valina, que es también chiquitita, Val, V-A-L, o la V sencillita, ¿no es cierto? Que tiene un isopropilo, o un isopropila, y un radical isopropil en la cadena. Y por último, el ácido glutámico, que pues tampoco tiene mucha, mucha, mucho que decir, ¿verdad? Son tres carbonos, y pues, con el carboxilato muy negativo, ¿no? GLU, y la E. ¿De acuerdo? GLU y la E, ¿vale? Y estos son las 20 piezas. Sobre estas 20 piezas, chicos, está soportada la vida. Sin estas 20 piezas, no tendríamos vida. Al igual que sin las cuatro piezas de ADN y RNA, ¿no? O sea, en total, en la parte genética, dependemos de cinco estructuras, que se unen entre sí para tener los macropolímeros. Mientras que, en el mundo de las proteínas, dependemos de 20 estructuras, que son estas que acabamos de mencionar, de los 20 aminamacios, esenciales. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, como ya lo debes haber descubierto en las clases anteriores, cuando hablamos de polímeros sintéticos, al ser humano le encanta clasificar las cosas. Oh, si nosotros no clasificamos las cosas, no somos personas, o sea, no estaríamos dentro de nuestra especie. Entonces, a estos 20 aminamacios los han clasificado. Aquellos que tienen cadenas laterales mediodarifáticas tienes ahí. Glicina, lanina, valina, leucina, ceoleucina y prolina. ¿De acuerdo? Profi, ¿por qué les clasifican así? Esto es por el tema de las cargas, ¿sí? Mira, los que tienen cadenas laterales con hidroxilo o azufre son cuatro, serina, cisteína, treonina y metionina. Serina y treonina son los con OH, cisteína y metionina son los con azufre. ¿De acuerdo? Luego, cadenas laterales con aromáticos tienes fenila, cadenina, tirosina y triptofano y cadenas laterales con aminoácidos básicos. Es histidina, lisina, arginina. ¿De acuerdo? Y aminoácidos ácidos y sus amidas, ácido aspartico, ácido glutámico, asparragina y glutamina. ¿Vale? Entonces, vuelvo a decirte y a comentarte, ¿por qué les clasificaron así? Esto es por las cargas. ¿De acuerdo? Es por las distintas cargas que tienen que tienen los aminoácidos. ¿De acuerdo? Fíjate que este va a tener muy poca carga estas cargas laterales alifáticas. O sea, carga ninguna. Son alifáticos totales, ¿no es cierto? Igual los que son con aromáticos. Fenila, la adenina, antipetrosina y tirofano casi no van a tener carga. Mientras que estos van a tener una cierta carga, también los básicos de la carga positiva, los ácidos y sus aminas carga negativa, ¿verdad? Entonces, y eso les va a dar distintas propiedades de los aminoácidos para ver el tipo de proteína que van a formar, que eso es lo fabuloso. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la clasificación en función de la cadena R. ¿De acuerdo? Entonces, el nombre del aminoácido pues está ligado completamente a la cadena R. ¿Sí? Entonces, es más fácil que te estudies y aprendas cuáles son las cadenas R de los aminoácidos para que puedas dibujar su estructura. Chévere. Luego te pongo aquí una tabla. ¿De acuerdo? ¿Qué me gusta mucho esta tabla? ¿Por qué? Tienes los nombres de los 20 aminoácidos y las abreviaciones. Lo más común es utilizar las abreviaciones, especialmente las de una sola letra. Para hablar de una cadena de proteínas, lo más común es utilizar la abreviación de una sola letra. ¿De acuerdo? Bien. Luego te caen dos valores. El PKA del grupo, perdón, el PKA del grupo carboxílico y el PKA del grupo amino. ¿De acuerdo? ¿Ya has escuchado tú lo que es el PKA? ¿Ya tomaste análisis químico? O en química general dos, ¿ya te dieron lo que es el PKA? ¿Ya tomaste análisis químico? ¿Estudiaste ya lo que es equilibrio químico en química general dos? ¿Estudiaste el PKA? En mi caso estamos pasando recién ese tema. O sea, pero ya saben lo que es equilibrio químico. Sí. Sí, no sé. Es cuando termina la reacción, o sea, la constante de equilibrio químico. La constante de equilibrio, ¿no es cierto? No es cuando termina la reacción, la reacción no termina, sino es cuando la reacción llega al equilibrio. Ahí puedes modificar el equilibrio. Pero bueno, ya les enseñaron lo que es el pH. Ya saben cómo calcular el pH. No lo están haciendo. Alguien dijo algo de los 14 presentes. 14. Ay, qué maravilloso. Ya son 14. Ya les han de haber mandado un mensajito. A ver, dime. ¿Qué? 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 ¿Saben lo que es pH y cómo calcularlo? En laboratorio nos enseñaron a calcular. En laboratorio te enseñaron a calcular. Digamos que el PKA es la constante de equilibrio de la reacción de ionización cuando dona un protón cada uno de los grupos. ¿De acuerdo? Es decir, te da el carácter ácido. ¿Sí? Mientras más alto sea el valor del PKA, más débil es el ácido y mientras más bajo sea es más fuerte, ¿no? Entonces, fíjate, el PKA, o sea, qué tan ácidos es el grupo ácido en estos aminoácidos, ¿no es cierto? Fíjate, está, digamos, un ácido medio débil mucho, ¿no? Porque eso está un poquito alto el PKA, ¿no? Dos, pero casi todos están en dos, 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 este es más fuerte, ¿no? La feniladanina o la histidina o la cisteína. Como poder ácido, ¿no? O sea, ¿con qué facilidad donan un protón? ¿Verdad? Y claro, fíjate, las aminas, ¿no es cierto? Te pone el PKA y tú ves que el PKA es muy alto, ¿no? En comparación acá, mientras más alto sea el valor de PKA, menos ácido es del compuesto, ¿sí? Más alto PKA, menos ácido. Y es evidente, ¿no es cierto? El grupo amina, el grupo amina, pues tiende hacia la basicidad, ¿vale? Evidentemente tiene que ser poco ácido, si tiende a ser básico, pues va a ser poco ácido, ¿de acuerdo? Entonces, mira, todo está alrededor del 9 y del 10, ¿sí? Hay una cosa interesante que te pone aquí, por eso me gustó esta tabla, que te pone el PKA de las soluciones de cuando se ioniza la cadena principal, que también le aporta. Entonces, por lo que ves, las ionizaciones de las cadenas principales tienen un ligero carácter, ácido muy, muy, muy bajito, ¿no? Es más bien, más bien es un carácter básico lo que tienen las, estas cadenas laterales cuando estas se ionizan, ¿no? El residuo de la masa en Dalton, pues más o menos una idea del peso molecular que esto tiene, ¿no es cierto? De cuando se juntan los aminoácidos para convertirse en unidades de repetición y me gusta mucho esta columna de esta tabla porque te dice con qué frecuencia tú encuentras este aminoácido en tus proteínas. El más frecuencia en todas las proteínas es la lamina, ¿no? que está prácticamente en el 9% de las proteínas a nivel mundial, ¿no? Pero si tú caes en cuenta pues no hay una, si le sacas a la lamina del espectro, ¿no es cierto? Prácticamente las otras tienen la misma cantidad, ¿no? 4, 4, 5, fíjate, 3.9 que es que hacen 4, lo más bajito es un 3.5. por ciento de lo que es alanina, ¿no? Y tirosina. Entonces, estas las encuentras regadas en todas las proteínas, ¿de acuerdo? Estos son los aminoácidos, estas son las partes, las partes y las piezas que forman las proteínas, ¿de acuerdo? Así como describimos químicamente hablando las partes y las piezas que forman ADN, describimos químicamente las partes y las piezas que forman las proteínas, ¿de acuerdo? Bien, entonces, una vez descrito químicamente las partes, ¿verdad? los monómeros, tenemos que hablar de cómo se hubieran entre sí. Una vez descritas químicamente los monómeros, tenemos que hablar cómo se hubieran entre sí. Y el enlace que une a los monómeros es el archi-ultra y mega conocido como enlace peptídico, ¿no? Esto es polimerización por condensación, step-growth polimerization, de lo que hablamos en los, en los, ¿cómo es de esto? En el capítulo de polímeros sintéticos, ¿no? Ah, el ácido carboxílico reacciona con lámina, ¿no es cierto? Para formar algo llamado que es el ácido, el enlace peptídico, ¿de acuerdo? Con la pérdida de una molécula de agua. Esto es step-growth polimerization, es decir, crecimiento, polimerización por crecimiento es colonado, pero vamos, que te mueres, ¿no? ¿Qué es lo importante de esto? Primero, este cuadro azul que te pone aquí el gráfico, por eso me gusta mucho, te está diciendo que el enlace peptídico es plano, es plano como la una hoja de papel, ¿de acuerdo? Aquí tiene un poquito de papel, esta sería la forma que tiene el enlace peptídico, ¿no? Así totalmente periódico, ¿de acuerdo? Hibridación SP2, ¿vale? Es polimerización por condensación, es step-growth polimerización, ya se lo he dicho antes también, y pues, así como el ADN y el ARN tenían, empezaban en el 5 prima y terminaban en el 3 prima, los proteínas empiezan en el carbono N terminal y terminan con carbono con punta C terminal, es decir, empiezan con la punta del, del, de la amina y terminan con la punta del, que es pues, del ácido carboxílico, ¿no? del carboxilato, ¿de acuerdo? Ya, eh, ¿para qué te puse estas imágenes de aquí? Ya me olvidé, el enlace peptídico, aquí tienes un grupo formilo, en el terminal formilo, tienes aquí el acetilo y tienes aquí el amida, ¿no es cierto? Para terminar las, las proteínas, ¿pero esto por qué está ahí? Espérate un segundo, a las posibilidades para terminar la reacción, ¿no es cierto? Acuérdate de que debemos terminarle la reacción por, 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 por cuando se forma, ¿no? Ajá, sí, porque tienes iniciación, propagación y terminación, ¿vale? Entonces, estas son las posibles formas de terminar las proteínas, ¿no? De que se te forme un grupo formilo al final, por el carbono en el N terminal, ¿verdad? O el, aquí empiezas, ¿no? Siempre empiezas en el N, y para terminar la proteína vas a terminar con el grupo del carbono, del carboxilato, pero pueden existir formas, ¿no es cierto? Para frenar ahí la reacción y que no se te formen más, no se te ungan más aminoácidos, tengas esta, que es esta reducción, ¿no es cierto? Del ácido al aldeído, o esta metilación del ácido, ¿no es cierto? Se te forme el grupo acetil, o que al ácido se te forme, se te coloque aquí una amina, amina terminal o N-acetil terminal o N-formil terminal, ¿de acuerdo? Aquí en la parte terminal de los, de los, de los, de los, de las, de las proteínas como tal, de las cadenas de aminoácidos, ¿por qué? Para que una cadena de aminoácidos que se llama cadena peptídica, ¿de acuerdo? Llega a ser proteína, necesita de estructura. Ah, y otra cosa más, esto es súper importante y aprovecho esta diapositiva para explicárselos. Marcador fucsia, ¿de acuerdo? Acuérdate, en los polímeros sintéticos los monómeros son monómeros mientras no estén unidos entre sí porque el instante en que se unen entre sí ya no se llaman monómeros, se llaman unidades de repetición en el polímero, ¿no es cierto? Unidades de repetición. Bien, son aminoácidos y tienen ese nombre cuando están solitos. Esta es una glicina, ¿no es cierto? Y esta de aquí es una alanina, ¿de acuerdo? Son aminoácidos y tienen ese nombre cuando están solitos. el instante en que reacciona, ¿no es cierto? En el instante en que reacciona, ¿verdad? Fíjate, este es el carbono de la glicina, te lo marco aquí. El carbono alfa de la glicina está acá, para que lo veas y no te confundas entre las líneas de color. Y el carbono alfa de la alanina está acá con su grupo metil, si tú eres observador. ¿De acuerdo? Todo el resto es parte del enlace. Todo es esto, todo esto que no es el radical R de la alanina y el radical R de la glicina, todo el resto es parte del enlace. Y bueno, y las puntas terminales de los aminoácidos. Bien, el instante en el que se unen y empiezan a formar las proteínas, los aminoácidos se conocen como péptidos. O residuo de aminoácidos que se conoce como péptido. ¿De acuerdo? La unidad de repetición ya son péptidos. Por tanto, esta molécula que yo estoy colocando aquí, no es cierto, que resulta de la unión de dos aminoácidos es un dipéptido porque tienes dos adimitidos. ¿De acuerdo? Dos residuos de aminoácidos. Dipéptidos. Si tuviera tres residuos, tripéptidos. Cuatro residuos, tetrapéptidos. ¿De acuerdo? Y al final, pues, N residuos, polipéptidos. ¿De acuerdo? ¿Un péptido es una proteína? Yo te digo que no. Porque para que un péptido sea proteína necesitas exclusivamente que alcance una estructura. Y son tres posibles, tres estructuras, tres combinaciones de estructuras que alcanzan las proteínas. ¿De acuerdo? Bien. Otra cosa más. Ay, perdón. Mira. ¿Qué te estoy diciendo con esta reacción que está acá abajo? ¿No es cierto? Te está diciendo que una vez formado el péptido, que lo tienes ahí, ¿no es cierto? Una vez formado el péptido, ¿de acuerdo? Es, se puede hidrolizar con mucha facilidad, por eso te pone aquí el agua, ¿no es cierto? Y que puede separar los aminoácidos. ¿Verdad? Y que puede separar los aminoácidos. Y te está diciendo que por el tamaño de la flechita, fíjate que esta flecha es más larga. Te está diciendo que es muy fácil, entre comillas fácil, pero bueno, digamos que es más sencillo romper el enlace peptídico que volverlo a formar. Mira, aquí la la flechita es más pequeña, me dice, para formar el enlace peptídico vas a perder agua. ¿De acuerdo? ¿Sí? Para las células no es difícil formar los enlaces peptídicos porque lo hace el ribosoma guiado por los ARN, ¿no es cierto? Y ese ARN mensajero que va cargando el aminoácido puede estar fosforilado. Entonces, es más sencillo termodinámicamente hablando formar una proteína dentro de una célula que fuera. ¿De acuerdo? Es decir, yo voy a hacer proteínas fuera de una célula. Bien complicado. Bien difícil. Bien, bien, bien difícil. De acuerdo por la química tradicional, necesitas de enzimas, necesitas de ARN, necesitas que fosforilen las cosas para formar proteínas. ¿De acuerdo? Por eso, formar proteínas fuera de unas células, afuera de un organismo vivo. No hay tal. No hay tal. ¿De acuerdo? Estoy en desacuerdo de los engaños que a veces te dicen te voy a vender proteína sintética. Me río. ¿No es cierto? Para la gente que hace así pesas y tanta cosa, proteína sintética no existe. Lo que te podrán vender es pedazos de aminoácidos ahí. No es cierto, pero que eso sea una proteína no lo es. Son aminoácidos juntos. Que le haces aminoácidos de tu cuerpo es bueno. Y eso viene por dieta, ¿no? Bien. Aquí creo que te lo explico mejor con este gráfico. Fíjate, esto ya sería una proteína. ¿De acuerdo? Fíjate, te voy a marcar en colores las cosas, ¿no? En color naranja, fucsia, en donde empieza la proteína, pru, 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 y en donde termina la proteína. Aquí está. Inicio y final de la proteína. ¿Eh? ¿De acuerdo? Luego, en color verde te voy a marcar los enlaces peptídicos. ¿No es cierto? Tengo un enlace peptídico que está aquí. En color verde, uno, dos, que está por acá, y tres enlaces peptídicos. ¿Sí? Tripeptido. Tres enlaces peptídicos. ¿De acuerdo? ¿Cuántos residuos de aminoácido tienes? Te los voy a marcar en color azul. Mira. Color azulito. Aquí tienes residuo de ácido glutánico. ¿No es cierto? Aquí tienes residuo de glicina. Aquí tienes el residuo de la alanina. Y aquí tienes el residuo de la lisina. Fíjate. Si bebes, esa sería una proteína. Esa sería una proteína químicamente hablando. Todo lo que es en color verde y rosado, ¿no es cierto? Como te lo puse aquí, te lo voy a marcar con otro color de bolígrafo que puede ser cual. El rosado, el fuxi está bueno. Mira. Este es como la cadena la cadena principal o la el cable principal de las luces del árbol de Navidad. ¿De acuerdo? Mira. Los de las especlínicos que están ahí. Desde el terminal hasta el C terminal. ¿De acuerdo? Y los residuos de aminoácidos son como los focos de tu de tu de tus luces de Navidad. Son como los foquitos, así como las bases, ¿no es cierto? Las cadenas R de los de los residuos de aminoácidos son los que van ahí. Mira. Ahí te lo estoy marcando incluso. De gana, le metí los. Ya. Esto es ácido glutámito, glicina, lanina, glicina, un tetrapéptido, ¿no? O tripéptido. No tetra, porque son cuatro residuos de aminoácidos, tres denaces petídicos, tetrapéptido, ¿no? O tranquilamente esto se llama EGAK. ¿De acuerdo? Todo esto es EGAK. Pues tú podrías traducir de aquí a acá, ¿no? Es decir, yo te digo EGAK y claro, si después te quieres poner más afanoso, pues ya puedes describir sus estructuras, ¿no? Pero este sería el orden que se lo va entendiendo, ¿sí? Muy común es esta forma de escritura de acá, EGAK. Y eso ya sabes que es una cadena de cuatro aminoácidos tetrapéptido, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Qué más? Los polipéptidos son polianfolitos. ¿Qué son esos de anfolitos, chicos? Eso de los anfolitos es que te van exhibiendo distintas cargas dependiendo del pH en el que se encuentre, ¿de acuerdo? Si el aminoácido como sí, pues de por sí tenías ya diferente carga, ¿no? Por la parte amina, por la parte de ácido carboxílico y pues ya solito el aminoácido, aminoácido dependiendo de su estructura, pues ya solito el té como esto te va dando una carga, ¿no? pero cuando se unen entre sí los buenos aminoácidos ya forman los péptidos, pues no solo participan, fíjate aquí en mi dibujo, todos tienen la cadena empieza la N y termina la C, ¿no? que es el inicio y el final y es el mismo ejemplo anterior, fíjate, acil glutámico, glicina, lanina y lisina, es lo mismo que, es el mismo ejemplo anterior, solo que lo hemos puesto a distintos pH, es decir, hemos ido cambiando el número de moles de OH que estamos agregando, ¿no es cierto? mira, y como va cambiando el pH, evidentemente va cambiando la carga y el mismo aminoácido, fíjate, te exhibe diferentes cargas en función del pH en el que está, ¿no? cuando tienes pues muchas moles del OH, es decir, un pH muy básico la carga es menos 2, pero si va bajando el pH del mismo aminoácido, del mismo tetrapéptido, ¿no? pues carga 1, carga 0, carga más 1, carga 2 positivo, ¿de acuerdo? ¿Esto por qué es importante saber de que los de que los buenos amigos pues pueden tener distintas cargas en función del pH porque esto te permite separarlos, ¿sí? esto te permite separarlos cuando se hacen los análisis de las de la de la proteína, ¿no? o sea, cuando dices tú a ver ¿qué proteína es esta? ¿no es cierto? entonces, claro, tienes tantas piezas, las moléculas de las proteínas son muy grandes y ¿cómo es esto? ¿quieres ver la estructura de la proteína? entonces te salen muchas piezas, ¿no? entonces, es bueno poder separar esas piezas por las distintas cargas que tengan en función del pH esto tomaba su nombre cuando hablabas de ADN y RNA que se conoce como secuenciación ¿de acuerdo? secuenciar el ADN en RNA es ver qué bases tiene secuenciar una proteína es ver cuál es el orden y cuáles son los aminoácidos que tiene presente la proteína ¿sí? y pues esto se hace con electrofoesis ¿no? por las distintas cargas que tienes ¿verdad? pues se te van separando ¿no? les he puesto acá también unas imágenes del enlace vertídico ¿sí? esto está tan estudiado que puedes llegar a medir exactamente los ángulos que tienes dentro del enlace ¿no es cierto? del carbono con el oxígeno y del nitrógeno con el hidrógeno con el enlace vertídico ¿no? que tienes orbitales pi por encima y por debajo del enlace vertídico y aquí tienes dos residuos ¿no? esto sería un dipéptido ¿no? porque tienes aquí un residuo de aminoácido y aquí tienes el otro residuo de aminoácido aquí están los carbonos alfa ¿de acuerdo? el N terminal y el C terminal que lo tienes aquí ¿de acuerdo? pues para que veas digamos el enlace vertídico está súper estudiado y está súper medido ¿quién lo hizo? el famoso amigo Linus Pauling ¿sí? Linus Pauling seguro que este este momento era famoso para ti por el tema del electrodenegatividad 1950 ¿de acuerdo? este caballero no pues no solo hizo eso no o sea no 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 es la electrodenegatividad sino también el aporte de Pauling está en estructura de las proteínas ¿de acuerdo? él llegó a establecer ¿no cierto? de que los enlaces peptídicos o sea de cómo se unen entre sí estas hojitas ¿verdad? los planos de los enlaces peptídicos giran alrededor de este átomo de carbono de esta manera y que en función de sus ángulos de torsión puedes llegar a predecir más o menos la estructura de la proteína Pauling ¿no? Minus Pauling en enlace peptídico bien si queremos hablar de estabilidad del enlace peptídico pues ya te lo mencioné antes ¿no cierto? termodinámicamente es favorable a romperse ¿de acuerdo? porque la formación del enlace peptídico te dice que es más 10 kilojoules por mol esto dice que termodinámicamente por fuera de una célula es prácticamente imposible formar proteínas no hay como no hay tal o sea por la vía química normal de ponerle una alanina y una glicina juntas y decir reaccionen chicas para formar el enlace no hay como no hay tal no hay vía no hay camino ¿de acuerdo? necesitamos de la ayuda de una enzima ¿no? nos dice que a pH y temperaturas fisiológicos es estable ¿de acuerdo? y se puede romper químicamente cuando le pones ácido clorhídrico se esmolar caliente ¿sí? entonces las proteínas están perfectas cuando están a temperaturas de pH fisiológicos ahí está estable el enlace peptídico no se rompe ¿vale? pero si le cambia esa temperatura y enlaces fisiológicos se empiezan a romper se empiezan a desnaturalizar las proteínas ejemplos de esto tú tienes el cabello rizado ¿no? y no te gusta y dices no, qué feo mi cabello rizado pero ¿por qué? Dios mío me diste estos churros no te preocupes le dice no tienes una plancha de pelo y te pasas así y pues ya tienes pelo liso estás dañando los enlaces petídicos de las proteínas de tu cabello así de sencillo los estás quemando porque le estás saliendo de la temperatura fisiológica y las planchas y claro pierde el ondulado porque se rompen puentes de hidrógeno se rompe la proteína y ya se hace lisa ¿no? se hace completamente lisa es lo que hacen los alisados con las planchas ¿no? bien ¿qué más? para romper el enlace peptídico pues se utilizan ¿cómo es esto? enzimas otra vez las enzimas ¿no? qué interesante por ejemplo la tripsina aquí está por eso me gusta esta tabla ¿no? ¿cómo romper el enlace peptídico? o le metes o le cambias de temperatura o de pH ¿verdad? cambias esto y le rompes el enlace peptídico temperatura ejemplos de cómo rompes el enlace peptídico de una proteína es cuando te planchas el pelo con la plancha ¿no es cierto? ahí le rompes ¿no es cierto? el enlace peptídico ¿cuándo le rompes también el enlace peptídico? ¿cuándo? con cambios de pH te decoloras el cabello ¿verdad? previo a la tensión del cabello tienes que decolorarte el cabello ¿no es cierto? y eso es meterle químico ¿verdad? por lo general por lo general son químicos en pH básico ¿de acuerdo? y pues se rompe se daña el enlace peptídico además de que alteras cromóforos ¿no? y al romperte también alteras los sócromos y es por eso que se te hace blanco de lo que antes absorbía una cierta cantidad de longitud de onda y emitía otra como te expliqué en color ahora le ves blanco significa que emite todas las longitudes de onda ¿no? y es por eso que dicen agarra el tinte y si quieres romper el enlace peptídico utilizas enzimas también y esto es por lo general dentro de las células de los sistemas digestivos ¿no? por ejemplo mira tripsina es específica para romper los enlaces lisina arginina aquí le rompe ¿no? esta enzima y esta lo encuentras en sistemas digestivos nosotros tenemos tripsina debemos generar tripsina para poder degradar la carne que tenemos ¿no? que nos comemos sea pescadito sea pollito sea cerdo sea vacuno cualquiera de ellos ¿no? y así pues aquí te he puesto la lista de las enzimitas ¿sí? mira la carboxilpeptidasa esto rompe el carbono el carbono del aminoácido terminal y está en ciertos animales ¿no? por acá tienes la trombina que es específica para romper los enlaces de la arginina y esto está involucrado en la coagulación ¿no? cierto que viaja en la sangre la quimiotripsina fíjate quimiotripsina que rompe enlaces tirosina triptofano fenilalanine leucina y funciona similar a lo que es la la tripsina ¿no? eso es también eso de no sé si te ha pasado alguna vez que dice uy la carne está dura y queremos hacernos una parrillada y la mamá que ya todos lo saben hacer tu conocimiento antiguo dicen a ver a ver a ver espérate un ratito quieres ablandar la carne no le des de golpes espérate un ratito la mamá va y te corta la papaya ¿verdad? te empieza a poner las cáscaras de papaya encima de la carne esta tiene papaina que tiene también en capacidades ¿no tengo por aquí la papaina? no, no le tengo la papaina no, porque todo está en la parte animal pero la papaina rompen las espépticas y por eso que la carne te sale más blandita ¿no? la cáscara de papaya o la cáscara de piña ¿de acuerdo? y te sale como más blandita la carne ¿no? eso yo creo que está aquí porque hemos descrito químicamente los componentes y el enlace ya está sí, porque aquí entramos en estructura y esto pues es harina de otro costal bien o caramba preguntas dudas inquietudes hablamos de aquí un mentiroso mentimeter yo asombro que ha pasado una hora veinte de clase entonces está bien estamos perfectos todavía estarán cansados veo que tengo catorce personas gracias por venir empecé con nueve termino con catorce y entraban y salían tres, cuatro personas ¿no? vale mentí si es que alguien tiene alguna duda alguna pregunta pues siéntase libre de hacerlo código de mente 87223980 87223980 siempre me da frío aquí en el estudio tengo que comprar un calefactor o alguna cosa porque siempre hay frío aquí en el estudio aquí en el estudio No hay duda, ¿no? Así es una clase maravillosa, entonces. ¡Qué maravilla! Bueno, pues. La bromelina también es una enzina muy fuerte para agredar las proteínas en aminoácidos. Por el nombre, ¿no es cierto? Bromelina no me suena tanta enzima. Porque las enzimas terminan en asas. Veamos, me hiciste una pregunta que veamos qué química, bromelina que es. ¿Qué es la bromelina? Es una enzima de reacción proteolítica, mira. Para la mejora. Ah, sí. Es una enzima, ¿no? Es una enzima, la bromelina. Para la mejora, pues, es de aminoácidos. Ah, claro, y esto viene de la piña. Ah, claro, la piña no tiene papaina, evidentemente, ¿no? Y están dentro de las peptidazas, fíjate, claro. Sí, entonces, sí, la bromelina que viene de la piña. Correcto, sí, 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 gracias, gracias. Buena pregunta. Claro, no tiene papaina la bromelina, evidentemente. No es papaina. Degradar las proteínas de aminoácidos, sí, sí. Muy bien. Bromelina de la piña, claro. Eso de la piña, el secreto mejor guardado, si ustedes son, si ustedes son, ¿cómo es esto? Efectos a la parte natural, agüita de piña, ¿no es cierto? Juguito de piña, una piñita a la semana, ¿ve? Larga vida. A tu madre, pregúntale. Mamá, ¿sabes de las proteínas de la piña? Y te va a dar toda una cátedra. Porque las madres reciben mucho de esta información por WhatsApp. Piña, el secreto mejor guardado. Ya. La característica óptica, ¿no es cierto? Es algo que es común en los 19 aminoácidos restantes. Es aminoácido porque tiene una amina y tiene un ácido. ¿Verdad? Es un aminoácido porque tiene la amina y tiene el ácido. Por eso es aminoácido. En los aminoácidos, yo te digo, pueden ser D o L. ¿De acuerdo? Pero, y está presente en muchas, en muchas reacciones biológicas. Porque, ¿cómo es esto? Es muy chiquitito. O sea, está presente en muchas proteínas porque es de lo más pequeñito. Y cuando está presente esa glicina, pues le permite girar fácilmente a la proteína, ¿no? Para alcanzar estructuras. Ya. Lo tengo. Muchacho, ¿eh? Siempre tengo frío aquí en el estudio, me muevo del frío aquí, no sé por qué. El cuarto al cual no entra el sol. A ver. Y entonces, muchachos, así termina nuestra semana, pues claro. En lo que es impartición de conocimientos. Porque empezó esto el lunes. Uy, tres días, fíjate para. Y nos falta todavía. Puf, la próxima semana acabaremos. O sea, yo pensaría que en 15 días estarán dando la lección de esto. Como para febrero. O sea, uy, ya estamos en febrero. Sí, porque nos faltan todavía. A ver, déjame ver cuántos tiempos nos faltan de esto. Pucha, estamos en las 50. Pues faltan, uh, 20 diapositivas más. Y con el coronavirus incluido. Sí, no. Entonces, esto, mañana es lección. Lunes, lunes, martes, estaremos acabando esto. O jueves, recuerdo. Sí. Jueves puede ser. Ocho días estamos. O martes. Capaz que martes acabemos. Si es que martes acabamos esto. Eh, déjame ver. Es acabamos el martes ocho. Estarán dando la prueba para San Valentín. ¿Vale? Listo, chicos. Ah, no me dejaron más preguntas en el mente. Déjame ver, déjame ver, déjame ver. No hay más preguntas en el mente. Así que me despido. Que les vaya bien bonito. Gracias por su participación tan activa en el día de hoy. Nos veremos. Adiós.